Así fue la presentación en corte de Ángela Flores, la madre de familia acusada del asesinato de sus tres hijos en esta vivienda de West Hills, al norte de Los Ángeles, en pleno Día de las Madres. La vena la encendió y cortaba su cabello y lo ponía allí. Esta vecina asegura que la madre de 38 años actuaba de forma extraña la noche antes del hallazgo. El diario LA Times asegura que según fuentes policiales, ella creía que sus hijos estaban poseídos. Nosotros no hemos podido confirmar esa versión. Flores se enfrenta a tres cargos de asesinato. Las víctimas son Natalie de 12 años, Kevin de 10 y Nathan de 8. Un joven de 16 años también fue arrestado en conexión a la muerte de los menores. Afuera de la vivienda, amigos de los pequeños y vecinos han llegado a dejar dibujos, veladoras y mensajes para las víctimas. El padre de 12 de los menores dijo a través de... El padre de 12 de los menores dijo a través de... El padre de 12 de los menores dijo a través de... El padre de 12 de los menores dijo a través de... El padre de 12 de los menores dijo a través de... El padre de 12 de los menores dijo a través de... El padre de 12 de los menores dijo a través de... El padre de 12 de los menores dijo a través de...